En el Salón de Actos de la Municipalidad La Municipalidad de Freirina se llevó a efecto la ceremonia inaugural de este encuentro nacional de bibliotecarios y escritores El alcalde de la Comuna de Freirina, César Orellana, hizo entrega de los saludos oficiales a los asistentes a este encuentro nacional Se contó con la presencia de la Ceremi de la Cultura y las Artes, señorita María Cecilia Simónovich La presencia del Coordinador Regional de Bibliotecas de Atacama, Claudio Briseño La Presencia del Coordinadorapi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.